André, ¿me llamaste? Sí, es otra vez, Mili. Yo sé que mañana te tienen que levantar temprano, pero ¿sabés qué? Estoy acá en el auto. Sola con Mara, está dormida, ¿no podrás ir vos? André, ¿para esto me llamaste? La llevamos a la clínica del Rosario, ¿me tenés que firmar la autorización? No, no. Tranquila. No, clínica, no. No me llevas al lado. Me internan una mierda. Mili, Mili. No, ya no, miente. Tiene medicare de estómago contraído, necesitamos internarla. Disculpe, ¿usted es pariente de Milagros Braga? ¿Está teniendo encerrada en el auto? ¿Cuánto hace que la dejo? No hace más de 15 minutos, oficial, no. ¿Es de loco lo que está pasando? Sí, es de loco, mamá. No hace más de 15 minutos, oficial, no. Gracias.